Música Bueno antes de comenzar con el video como siempre suscribirse al canal de SonGohan22 Tocar esta campanita de mierda que no sirve para nada Poner en todas para que te lleguen todas las notificaciones del canal Y puedas disfrutar los videos del gran SonGohan22 Ahora si comencemos con el video Hola amigos de Youtube les vengo a un nuevo video para el canal Y hoy nada más les traigo niveles del Infinity War parte 18 Madre mía estoy a full No se que va a pasar pero se va a ir todo al carajo Cierto, cierto Bueno le mandé parte 18 y la parte 19 Osea estoy mas perdido que su puta madre Pero bueno me gusta hacer este tipo de videos Ya no se en que parte estoy Es que ya no se como hacer No se como hacer los números con los dedos Ya no tengo introducción ¿Acaso no los viste venir? Pero bueno me gusta hacer estos temas de videos La verdad es un dolor de cabeza La parte anterior fue un dolor de cabeza El de hoy Más o menos vamos a ver que pasa A ver si todo sale bien Sinceramente no se si va a salir bien No se si va a salir algo bien Pero bueno No recuerdo si Gohan definitivo Gohan Osea Gohan definitivo no Este Gohan Concha Este Gohan tiene como transformación No recuerdo Pues si lo pongo así Es el estado base Es que no recuerdo Que lo voy a cagar Lo voy a cagar Pero voy a dejar así Voy a sacar la transformación Toda esta porquería No se transforme Gohan Es la concha de tu hermana Machine Bu Super Bu Como quieran decirle Si se tiene que transformar Es que Bueno entre comillas Entre comillas Hasta el Gohan Porque Gohan Pelea Que Gohan Hostia No esta el Mira Me recabio Espera ver El cuerpo de luchador Ki Elementos Golpes fuertes Presión Enfermedad Guerrero veterano Poder limitar No tiene la transformación Pero que fail es este Bueno a ver Se ve que no tiene Bueno Ya fue Cambio de planes Quería hacer tipo Los niveles de Gohan Definitivo Contra Super Bu Gohan Pero bueno Listo Gohan contra Super Bu Super Bu Listo Se cambia de planes Rapidín Rapidín Estos pelean en En tierra En la tierra Donde está Algo así Ponele Pero bueno Quería hacer Porque en Tenkechi 3 Había hecho Gohan Contra Super Bu Pero bueno Ya que no Vi transformación No se por qué No se por qué No estaba O no se Tal vez era otra Y no lo vi Pero bueno Si de alguna manera Absorbe a alguien Están los niveles Pero bueno Si me acuerdo El nivel de Super Bu Y de Gohan Así que Gohan Definitivo Así que Correcto Es que no se si Gohan Definitivo Ese es el problema Si lo cagan a palo Es mi culpa A ver No, no, no Es que no Creo que era transformación Es que no recuerdo Bueno este Gohan Tendría un poder De 70.000 millones Si fuera Gohan Definitivo Y este Super Bu Que lo O sea Lo estoy viendo Que lo estaba rompiendo todo Tendría un poder De 52.000 millones Así que por ahora Tendría que ganar Gohan Si no Es que no sé Es que no recuerdo ahora Si era una transformación El estado definitivo Creo que sí No sé por qué Siento que sí Que lo he Recuerdo que lo he hecho Que era la última transformación Pero es al pedo Porque bueno Es complicado Bueno Tendría que ganar Gohan Está ganando Super Bu Super Bu No absorbe a nadie Gohan hace algo Hace el estado No sacaste un carajo Y eso Me da a entender Que es el estado base O sea que no le puede ganar Ni a su puta Ni a su puto padre Eh Bueno Es un Qué fracaso Esta pelea Es un fracaso Esta pelea No ya está 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 Me cago en todo Me cago en Bu Me cago en su puta madre Bueno Lo intentamos Gohan Me cagaste Es que claro Es que Es el estado base O no es el estado base Porque si es el estado base Es Epic Win Pero si no es el estado base Es Epic Fail Super Bu No te absorbes Ni a su puta madre Y me cago en todo O sea Qué cajo Infinity War Me estás cagando No lo sé ¿Tú qué piensas al respecto Yubarta? ¡Ajá! Se mamó! Pero bueno Que hay que te diga Es un Epic Fail A simple vista Pero bueno Como siempre En estos videos Que son una locura monumental Pongan en los comentarios Qué opinan ustedes Es Epic Win Es Epic Fail Es Epic No Sé Yo creo que voy a poner Epic No Sé En la edición Sí, voy a poner Epic No Sé Espero acordarme Cuando esté editando el video Es Epic No Sé Gohan Son Gohan del futuro Es Epic No Sé Boludo No me estés gritando Son Gohan del pasado ¿Eh? Así que bueno Amigos de España Ya te ha gustado el video Like y si te gustó Y no te olvides El comentario Te pareció Si encuentro lo más Para más Liberas del Infinity War Ya estamos casi en el final De la saga Bu Bueno Ya no hay más Eso está Qué más querés Después si te ha gustado Nos vemos en el próximo Adiós